En esta investigación con un pequeño fósil de la región del oído interno hemos podido estudiar un individuo neandertal y lo que hemos visto es que es un individuo que tenía un montón de patologías en el oído interno. Con esa serie de patologías a día de hoy solo se encuentran en personas que tengan síndrome de Down, todas ellas juntas. Es importante porque nos dice que los neandertales cuidaban a las personas que tenían síndrome de Down porque este fósil hemos podido determinar la edad de muerte y tiene como mínimo seis años. Y para sobrevivir hasta los seis años no solo ese individuo necesitó ayuda por parte de su madre y probablemente de todo el grupo sino que su madre también necesitó ayuda porque sería una persona con problemas de audición, con problemas de equilibrio, con vértigo seguramente, podría tener otitis recurrentes, entonces todo eso haría que necesitase durante seis años de vida, al menos durante seis años, muchos más cuidados que cualquier otro niño de su grupo. Con este fósil hemos podido determinar con seguridad la edad de muerte y las patologías que tenía. Lo que no hemos podido determinar es el sexo que tendría esta persona. Desde el primer momento que empezamos la investigación nosotros lo percibimos como si fuese una niña y entonces el nombre que le hemos puesto es Tina, por Valentín Villaverde, que es el director del yacimiento. Mercedes me compartió el TAC a principios de octubre o así del año pasado porque empecé con ella a hacer la tesis con la intención de hacer la reconstrucción y hacer un posible diagnóstico taxonómico. Bueno, era la primera oportunidad que yo tenía de poder ver un TAC de lo que pensábamos que podría ser un meandertal cuando hicimos el diagnóstico taxonómico, pues que además de eso fuera, digamos, diferente o tuviera alguna patología que nosotros pudiéramos investigar, pues la verdad que fue muy emocionante, sí. Una vez mis compañeras descubrieron esa anomalía en el canal semicircular lateral de un individuo que ya habían diagnosticado como neandertal, el trabajo fue ya empezar una investigación bastante exhaustiva para ver qué podía ser, tomar las medidas oportunas sobre el modelo 3D, adaptar todas esas medidas que nosotros conocíamos a través de la bibliografía que ya estaban publicadas a un modelo 3D y a las vistas en las que deberíamos hacerlas y además aplicar nuevas medidas para confirmar que lo que estábamos midiendo era correcto, nuevas medidas de área, energía, volumen, etc. Bueno, mi labor un poco en este trabajo fue la de documentar si había precedentes o había algún tipo de estudios que reflejaran la existencia de esta misma patología, de este mismo síndrome en nuestros parientes biológicos más cercanos, que son los grandes simios, chimpancés, gorilas, orangutanes. Y ahí se vio que el papel de la madre era fundamental, es decir, sin el cuidado activo y extra, digamos, de la madre no sobrevive esa cría. Los chimpancés cuando son recién nacidos tienen que agarrarse físicamente al pelo de la madre en el vientre y no tenía fuerza, con lo cual la tenía que llevar la madre sujeta, lo cual le limita para su propia locomoción y para alimentarse. Entonces, el caso este que se documentó, si logró sobrevivir más, es por la colaboración de una hermana mayor que le relevaba de alguna manera en los cuidados. En cuanto esta hija mayor dejó de encargarse de la hermana pequeña, la madre llegó un momento que ya no pudo hacerse cargo y la cría final murió. O sea, de alguna manera corroboraba que es necesario un cuidado extra de la madre y del grupo. Por un lado, y a mí me parece bonito, visibiliza al colectivo de las personas con síndrome de Down, ya estamos todos en la evolución humana, todos tenemos un referente y todos nos podemos representar. Hemos estado siempre, siempre hemos viajado juntos, ¿no? Y luego tiene una cuestión, si queréis más técnica, más profunda científicamente, un problema de biología evolutiva, que es la cuestión de desde cuándo y cómo surge este comportamiento tan humano, porque es exclusivamente humano, de ocuparse de las personas en las comunidades, como en situaciones de vulnerabilidad. Esto ocurre entre los animales, los animales también se ayudan, cuando tienen problemas, pero en los animales se da siempre entre individuos que son iguales, es decir, que te pueden devolver el favor, ¿no? Es uno hoy por ti y mañana por mí. Y eso Darwin lo llamaba el espíritu de simpatía. Pero en los humanos, en la especie actual, pues no falta que yo lo diga, es obvio, que el altruismo humano, pues trasciende eso y las personas se ocupan de personas a veces que no conocen. La pregunta es, ese comportamiento tan humano, el altruismo, si es exclusivo de nuestra especie, si es antiguo en la evolución humana y cómo ha podido surgir. Y en este caso, pues claro, descubrir un caso como el de Tina, que inequívocamente es un caso de altruismo, porque tuvieron que ayudar mucho a Tina y a su madre, los demás miembros del grupo, sin esperanza de recibir nada a cambio, pues es importantísimo. Y además es en otra especie, ¿no? Aunque sea una especie hermana como los neandertales, desde el punto de vista de la biología evolutiva, yo creo que este descubrimiento es de una gran trascendencia, o sea, es de los que se van a recordar durante mucho tiempo, de los que va a estar en todos los manuales cuando se hable de los neandertales. No hay registro de personas con síndrome de Down tan antiguas, sí que hay registro de individuos de nuestra especie, del neolítico con síndrome de Down, se ha hecho con ADN, pero la diferencia con nuestro artículo es que en ese caso son homo sapiens, son más modernos y son todo niños que no sobrevivieron más de 16 meses. En nuestro caso es un fósil mucho más antiguo, es de otra especie, es neandertal, y además sobrevivió hasta los seis años. Efectivamente hay un factor de suerte, ¿no? Este fósil podía no tener nada y lo habríamos estudiado y ya está. Pero la suerte te tiene que pillar trabajando, ¿no? Como decía aquel. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar a Tina y Tina yo creo que ha tenido la suerte de encontrar a este equipo maravilloso de personas porque habría pasado desapercibido. Yo creo honradamente que no hay ahora mismo ningún otro equipo en el mundo que hubiera sido capaz de con este fósil darse cuenta de lo que tenía y sobre todo llevar a cabo toda la investigación y conseguir publicarlo en una revista como sería Salvanse.